Gente del Pescador TV, tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches, buenas lo que quieran. Acá estamos, que hemos recibido de la línea Marina Sport, los nuevos riles Benza. Tenemos el número 2000, el 3000, el 4000 y el 5000. El rile 2000, para que tengan una idea, son riles montados sobre 6 rilemanes, tienen una capacidad de 130 metros de nylon, 30, ideal para una pesca de spinning, de tararira, de trucha, de doradillo, de lo que ustedes quieran. Vienen con cartel de aluminio, manija metálica, súper potente, es algo increíble. Escuchen esto, son riles, para Del Pescador TV, por 80 mil pesos. No sé cuándo sale esto, pero este rile, no se lo pueden perder. Tenemos uno más grande, que es el 4000, y tenemos el 5000. Un rile que carga casi 300 metros de nylon 40. Ideal, pero ideal, para pesca vareada de mar, de río y la pescar dorada al norte, apto para multifilamento, 6 rilemanes, manija metálica. Anda solo, no se lo pierdan. Para ustedes, 95 mil pesos. Si se lo pierden, es que estaban en otro canal. Así que, Mariano Pesca, los esperamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!